La rumba aquí no para, le damos hasta mañana Ya llegó el fin de semana, mi gente se pone vagana Mi gente se mueve, mi choque como los tiene Sabroso que te entretiene, esto se creó en el pacífico Y lo bailan así Si la pagan aquí, la prenden allá Si no botan de aquí, nos vamos pa' allá Si la pagan aquí, la prenden allá Puro vacilón, puro vacilón Si la pagan aquí, la prenden allá Si no botan de aquí, nos vamos pa' allá Si la pagan aquí, la prenden allá Puro vacilón, puro vacilón Si el roce prende y nadie lo va a pagar Si no botan de aquí, de aquí vamos pa' allá Oiga vecina, no llames que aquí no, yo te voy a dar Si la rumba es mi casa y nadie nos va a botar Puro vacilón, puro vacilón ¿Qué será lo que tiene eso? Y toda mi gente se mueve Mi choque como los tiene Sabroso que te entretiene Esto se creó en el pacífico y lo bailan así Así, 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 así Mi gente lo baila así Así, 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 así Si los otros bailan así Así, 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 así Mi gente lo baila así Así, 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 así La rumba de Chucho, mi mujer, mi Jairo, rumba, rumba, rumba es lo que quiere, rumba, rumba, rumba es nada más. La rumba aquí no para, le damos hasta mañana, ya llegó el fin de semana, mi gente se pone banana. Y toda mi gente se mueve, mi choque como los tiene, sabroso que te entretiene. Esto se creó en el Pacífico y lo bailan así. Así, 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 y quien te lo baila así. Así, 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 ya pronto bailan así. Así, 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 y quien te lo baila así. Así, 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 así. El Van y Jerry, el Farid y John, no te la grillé esta vez, yo pago yo. Hancel Cast, chocolate, boom, man, shit, jajaja. Brunswick, representante, jajaja. Y esta no baila hasta la reina del sur. Ey, yo, fellas. Gracias. CTS, Astro Music. Chucho Bolaño. Y andamos con el Maturo de Cali. R.J. Music. Tu salga, metita, rollo. Dime, ya. Videl Martínez. Música en otro. Eh. Eduardo Sedeña. Don Quillo. M. Show. Chino. Esto está demasiado rico. Del barrio. Galaxy Music. Eh. 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 Gracias.